Conversación productiva De regreso a Gerencia para Todos conversando el tema de las ventajas del arbitraje comercial con la doctora Diana Drullers y nos habíamos quedado en el punto del laudo arbitral, donde los árbitros finalmente establecen la decisión final para dirimir el conflicto. Exacto, ese es el laudo. El laudo pues tiene un periodo de ejecución voluntaria y luego si las partes no lo ejecutan como tal, pues existe la ejecución forzosa que simplemente se lleva a los tribunales ejecutores y se ejecuta forzosamente el laudo. Y ahí culminó el proceso. El proceso culmina cuando los árbitros dictan el laudo, ya dejaron de tener autoridad sobre ese caso, ese caso ya se acabó. Perfecto, y bueno, y el conflicto entre las partes o la diferencia entre las partes finalmente concluye con esa decisión que se va a ejecutar debidamente. Exactamente. A propósito de eso, doctora, quisiera que ampliara para nuestro público las actividades que realiza el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. ¿Qué otras actividades realiza? ¿Qué planes tienen? ¿Qué acciones ejecutan en función de promover la economía nacional? Fíjate, nosotros, bueno, obviamente la Cámara es un núcleo, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, pues es una actividad gremial que promueve el comercio en el país bajo toda su faceta. Pero específicamente el Centro de Arbitraje, nuestra primer labor, por supuesto, es promover la figura. Y promover la figura porque si no la promovemos, la gente no pone las cláusulas en los contratos, ergo no tendríamos casos. Entonces eso es número uno. Y digamos esa es nuestra función principal, vivimos alrededor de eso. Con esa promoción de la figura nosotros hacemos varias cosas en distintos niveles. Nivel número uno con los estudiantes de derechos, son los natos para aprender esta figura. Y para eso tenemos una competencia nacional de arbitraje. Y esa competencia nacional es un caso ficticio que los estudiantes llevan de principio a fin como si fueran las partes. Tal cual. Con los estudiantes de derechos que quieran participar, ¿cómo se comunican con ustedes? Estamos abiertos a las 43 escuelas de derechos que hay en el país y se comunican con nosotros. Número uno, la forma tradicional telefónica, que es el 212-571-8831. Segundo, muy importante, la página web del Centro de Arbitraje es www.arbitrajeccc, que es Cámara Comercio Caracas, .org. Y luego tenemos también en el Twitter, arroba Arbitraje CCC y en Facebook Arbitraje CACC. Vamos a repetir el teléfono. 2-1-2-5-7-1-8-8-3-1. Bueno, ya saben, todos los estudiantes de derechos de todas las facultades, de todas las universidades del país, pueden solicitar información al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Para participar en esta interesante actividad. Descríbanos esa actividad. Esa actividad es muy interesante porque eso nosotros hacemos un caso ficticio, que cambia todos los años. Entonces los equipos se inscriben y cada equipo tiene que actuar como demandante, que es el que solicita el arbitraje, y demandado, que es quien se defiende en el arbitraje. Y ellos tienen que elaborar los documentos y luego hay unas audiencias orales, tal cual como ellos fuesen abogados de una de las partes en un arbitraje de verdad. Entonces se le hace una nota para los documentos escritos y después las audiencias son eliminatorias. ¿Cuándo organizarán el próximo evento de este tipo? El caso se publicará más o menos dentro, a finales de marzo, después de Semana Santa, porque una de las otras actividades grandes que tenemos este año es un evento internacional, que tendrá lugar 14 y 15 de marzo, que es una oportunidad única, porque, como yo presido la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje, tenemos la Asamblea General aquí en Caracas. Entonces estamos aprovechando que tenemos representantes de 24 instituciones de arbitraje a nivel mundial, de los cuales están las instituciones, unas muy grandes y otras menos grandes, pero todas con muchísima experiencia. Esa actividad de carácter internacional va a ocurrir el 14 y 15 de marzo. Es correcto. Igualmente, las personas pueden comunicarse a la Cámara de Comercio de Caracas y al Centro de Arbitraje para obtener información sobre este evento, al que puedan adquirir también estudiantes, profesionales, especialistas, escritorios jurídicos, etc. Es correcto. El evento va a tratar básicamente el tema, las innovaciones que ha habido durante el año en las instituciones de arbitraje y va a tratar el tema de la interrelación de los actores en el arbitraje. ¿Y qué organismos internacionales van a dictar estas conferencias? Va a estar presente como organizaciones, va a estar la Asociación Americana de Arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje, la Corte Permanente de la Haya, va a estar un representante de CIADI. ¿Qué es CIADI? CIADI es el Centro de Arreglos de Disputa del Banco Mundial, el tema de arbitraje en materia de inversión. Va a estar el representante de la Corte de Londres, va a estar Yu Yan Long, que es el representante de CITAC, que es de Beijing. Va a estar Chang Bao, que es de Hong Kong, el profesor Raúf, que es del CAIRO, del Centro Regional del CAIRO. Va a estar representado al Centro de Estocolmo y además vienen socios de algunos escritorios internacionales, que son los que más tratan el tema. Entonces, de verdad, este es un súper evento que la comunidad de negocios de nuestro país no puede perderse el 14 y 15 de marzo. Por favor, aprovechen esta oportunidad única de tener información de orden mundial y comunicarse con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas para esto. Escuchemos a continuación la música vital de la nueva mágica 99.1. Gracias por ver el video.